Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video de YouTube, mi nombre es Esteban Barrón Estrada de la escuela Lázaro Cárdenas y hoy vengo a hacerles un tutorial de cómo leer este tipo de números grandes que no tienen comas y con punto decimal, así que sin duda empecemos Lo primero que vamos a hacer es identificar primero el número entero que es el más importante Primero dividiremos los tres últimos números del número entero y luego los demás números Los últimos tres números del número entero los veremos como unidades simples Los otros tres números los veremos como unidades de millar, los otros unidades de millón, los otros unidades de miles de millón y por último unidades de billón Y después de esto ya es más fácil hacerlo, ya que las unidades simples serían 634 Las unidades de millar, millar significa miles, serían 283.634 Las otras son millones, serían 735 millones Las otras son miles de millones, serían 451 miles de millones Y las otras son billones, serían 16 billones Por lo que el número completo sería 16.451.735.283.634 Al final agrégale los números decimales y recuerda al final nombrar qué valor posicional está Por ejemplo, al primer número se llama décimo, al segundo centésimo, al tercero milésimo Pero qué pasa si son más números de estos tres que te acabo de nombrar Pues ahorita te enseñaré todos los valores Un décimo Dos centésimos Cinco milésimos Seis diez milésimos Ocho cien milésimos Tres millonésimos Nueve diez millonésimos Ocho cien millonésimos Cuatro billonésimos Significa que al final diremos billonésimos Luego hacemos lo del principio de separar los tres números Y aquí serían 125 millones 683 mil 984 billonésimos Y este ha sido el final de este increíble video Recuerda suscribirte y darle un buen like a este video También recuerda suscribirte en mi canal de TikTok llamado Futbolito Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!